Gracias por continuar con nosotros amigos y bueno ya en esta última parte nos despedimos con broche de oro porque me encanta poder presentar a mi querido Adrián Matos que nos va a decir todo lo último del glam, del fashion, del espectáculo, de todo lo que sucede en la vida de las estrellas y de Hollywood con su hashtag chic. Hashtag chic. Tienes toda la razón Laura, noticias de oro es lo que hay acá porque lo más trending se hace sonar en hashtag chic y la primera noticia se trata nada más y nada menos que de la polémica Miley Saurus quien protagonizará una serie de televisión pues resulta que la muy controversial, egocéntrica y bueno polémica Miley Saurus fue nada más y nada menos que vista por Woody Allen para protagonizar la primera serie de televisión para Amazon pues resulta que Woody Allen nada más y nada menos que escribirá, será director y también compartirá escena con Miley Saurus. ¿Qué les parece? Imagino que todos los fanáticos de esta ex chica Disney estarán enloquecidos por esta buena noticia que será una serie inspirada en los años 60 y compartirá escena con Elaine May quien será la directora evidentemente de esta super serie de televisión. Así que ya lo saben y también seguimos con más noticias y resulta que Johnny Depp está esperando a la cigüeña. Johnny Depp hace menos de un año se casó con la actriz Amber Heard y resulta que se filtró el hecho de que van a esperar un bebé. Yo no entiendo por qué las parejas de Hollywood siempre tienen que hacer ocultar este tipo de noticias. Resulta que salió a la luz pública entonces nos toca esperar si realmente este tercer bebé de Johnny Depp será, nacerá pronto o no o es mentira o es verdad. Esta fuente noticiosa lo hizo saber, nos tocará que esta pareja lo confirme. Hay otra noticia que me ha hecho reír muchísimo este día y se trata de la tocalla de Laura Estrada. Sí señores, la tocalla de Laura Estrada pero no es Estrada es Laura Bozzo quien hoy protagonizó una noticia que me ha hecho reír muchísimo y resulta que a través de sus redes sociales ha lanzado una fotografía en mono bikini porque bueno ya está pasando sus vacaciones, unas merecidas vacaciones y dijo si yo entreno dos días, dos horas al día yo no me tengo que ver mal, debo tener un buen cuerpo. Entonces eso le permitió lanzar esta fotografía y dijo me voy a reír muchísimo si me dicen vieja porque yo no necesito de photoshop. Lo que sí creo es que esta Laura Bozzo lo que no va a sufrir nunca es de autoestima. Yo sé que bueno esta foto se convirtió en tendencia y subió en noticias rápido como espuma. Si tú no has tenido la oportunidad de ver la bella silueta de la señorita Laura te invito a que entres a sus redes sociales y te diviertas un poco y que des tu propio comentario. Con estas noticias me despido por hoy aquí en Hashtag Chic y los invito a que me vean mañana y los dejo con no con Laura Bozzo sino con Laura Estrada. Hasta mañana. Hashtag Chic. Gracias Adrián, tan bello. Bueno, varias cositas. Número uno, esa serie mucha gente no se la va a perder nada más por pensar en la polémica, que es lo polémica que puede ser y en todas las cosas. A ver, ¿con qué saldrá Miley ahora? Bueno, y a veces los embarazos se tienen que ocultar sobre todo los tres primeros meses, lo que normalmente la gente suele ocultarlo, ya cuando se hace un poquito más visible, pues lo dicen. Además que esa gente tan famosa, la prensa y todo este cuento de verdad que puede molestar sobre todo en esos tres primeros meses que una por lo general se siente mal. Y Laura Bozzo, qué cuerpazo, no es por nada, pero qué cuerpazo. Laura tenía que llamarse. Bueno amigo, nosotros nos despedimos recordándote que Chic Magazine tú lo puedes disfrutar de lunes a viernes a las 5 de la tarde, reposición a las 12 de la noche y nos vamos con un temazo, el nuevo video, la nueva versión de Franco de Evita. ¿Tú de qué vas? Con la espectacular Norelis Rodríguez. Y que entre el cielo y tú y yo me quedo con ti. Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo. Y todavía preguntas si te quiero. ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo que no me pasas por el pensamiento. Y todavía preguntas si te quiero. Si esto no es querer, entonces dime tú lo que será.